En el wiper galonita, acariciando al cambio El wiper se llama del estilo de la música, también por ahí el estilo de corrido El wiper galonita, acariciando al cambio 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 Bueno, pues ya avanzamos En este primer bloque musical apenas Cuando usted fue a Mila por acá En Escobedo estamos también saludando por ahí La señorita y la señora y felicitando Claro que sea toda su familia Con ese gran acontecimiento Continuamos Y le enviamos al estilo de cumbia Para que siga bailando en vivo Dice A mí me gusta la laca A mí me gusta la laca La pata, la laca La pata, la laca A mí me gusta la laca ¡Suscríbete al canal! Música ¡Suscríbete al canal! Música 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 Y el Ecoplacido se llena más de las canciones también por el estilo de corrido. Continuamos. Puso como lo sé, le proyecta a la familia que nos está pidiendo canciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!